¿Qué es la cultura del vaso campaniforme? La cultura del llamado vaso campaniforme es la única cultura prehistórica europea, paneuropea, que al parecer se inicia en la península ibérica y entonces a nosotros nos interesaba analizar individuos enterrados con los implementos del vaso campaniforme para ver si en realidad se habían movido las personas masivamente fuera de la península ibérica o había sido un movimiento de ideas, básicamente por una cuestión de prestigio social. Y bueno, hemos analizado cerca de 400 individuos de este complejo campaniforme de diferentes puntos de Europa y hemos descubierto que en principio lo que ocurre es que hay un movimiento de ideas, al menos en la expansión inicial de la cultura y en cambio posteriormente hay un reflujo desde centro Europa hasta sitios como las islas británicas, el norte de Italia o incluso posteriormente la península ibérica y entonces allí sí hay un movimiento de gente importante que en algunos casos llega a reemplazar a un 90% de la población local existente. Por tanto, se trataría de un caso único en el que hay primero movimiento de ideas y posteriormente movimiento de personas. Un dato interesante que hemos encontrado también es que los individuos neolíticos de las islas británicas tienen más afinidades genéticas con los neolíticos de la península ibérica y eso indicaría que la expansión de la agricultura sigue una línea atlántica hasta llegar a las islas británicas. Es decir, que nos encontramos, por ejemplo, que los constructores del monumento megalítico de Stonehenge serían individuos con más afinidad con la península ibérica que posteriormente con los actuales ingleses.